Veo cómo me tiran y ya estoy cansada Después que me abrazan, de espaldas me apuñalan Veo cómo me miran y parece mentira Que de ustedes Dios se encargue, porque yo no voy a arreglar La realidad es que la guitarra no suena sin cuerdas Y perra por más que me ladre, dudo que me muerda La realidad es que estos portales trabajan de izquierda Son machistas que por ser mujer nos trazan como mierda La realidad es que yo llevo la cultura en la sangre Yo vengo de un barrio humilde donde nacen sueños grandes La mitad del que critica su vida está en un alambre Yo mando directo a la noca, pero conmigo ninguno hace elambre De chamaquita toca pa' guitarra y habla pa' de fama Sin saber que voy a actuar, todo esto a mí me esperaba Ahora me quiere ayudar, hasta al menos que me la daba Y yo con mi lápiz prendido en fuego, está caliente como lava Y solo no pegan un tema, soy BMW tuya maja Yo dice que le baje, yo marqué la meta en caja Hay otras que no tienen imagen, asfixia con una faja Y yo siendo party el dinero, piquiéndome de ropa cara Mami también me dice que el éxito siempre está de sacrificio Por eso me puse la tenis y como ustedes voy a cerrar el piso Papi me dijo un día quieren verte bien pero no más que ellos Hay un par de mordías que no camellan la música que ellos camellos Por eso juré por Janela y abuela después de LP a cualquiera yo estrello Humilde no ronco de prenda pero cuando yo dicen está llena la agenda Haciendo colaboraciones calla porque no pretendo que nadie lo entienda Haciendo colaboraciones calla porque no pretendo que nadie lo entienda Soy el producto que nadie soporta, voy 100 veces a mí pa' venderme a mi tienda Voy a amar, abrir el botón, que si hay una guerra pa' mí eso es merienda Si prendo birruda melodía, apagamos a la competencia Esa maquita que tiene un totón, la vieja reina y yo soy la leyenda Yo sé que duele, que le dé con mi talento en la cara Ahora es a la buena o a la mala Fijarte hoyo y a mí no me importa nada Me desconocen porque me le puse brava Elisani, la vallero da melodía 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 Elisani, la vallero da melodía